La participación de jóvenes fortalece el gobierno y reconstruye el tejido social. Samuel Verdeja Ruiz, presidente municipal de Ocoyoacac, encabezó la primera sesión ordinaria de Cabildo Juvenil Abierto 2023. En él se tocaron temas como medio ambiente, alumbrado y seguridad pública, entre otros. Creo que es el momento idóneo, el momento clave para que nosotros nos podamos expresar que digamos nuestras inquietudes acorde a las necesidades que vemos de manera particular. Cada persona, cada individuo tiene cierta preocupación ante el ambiente en el que vive. Jóvenes de diferentes comunidades expresando sus inquietudes ante Cabildo, añadiéndose así por voto unánime al bando municipal una enfocada al medio ambiente, misma que tendrá como fin mitigar el uso de plástico en el tianguis el día miércoles. Somos mucha población, generamos mucha basura y no nos damos cuenta de dónde acaba toda esta basura, no somos conscientes. Marco en el que en conmemoración de la Semana de las Juventudes, entregar a la presea Martín Chimaltecatl por trayectoria académica, mérito indígena y mérito deportivo. Ahí yo me encargo de dos talleres de lengua indígena, uno es de lengua náhuatl y otro de lengua otomí. Entonces mi labor básicamente es divulgar y enseñar estas dos lenguas, que son representativas de nuestro municipio y de mi comunidad en particular. Actualmente hoy reconozco todas las acciones que hace el Cabildo del Ayuntamiento de Ocoyoacac, esa facilidad que tienen para abrirle las puertas y su espacio, su tiempo, para escuchar a la juventud y escuchar a toda la población. Y pues bueno, es algo que se reconoce y se agradece. TV Urbana Noticias.